Como reducir el lag, conseguir mejores FPS en PC, PS4 o Xbox One. Y eso lo sube Fortnite. WTF? Tengo el flow, que leo un tato que va a Valencia. Otro tato. Vale, lóchate, pasa nada. Lóchate, guarda. ¿No vamos al nuevo este? Nah, tenía pinta de ser la puta mierda. Como todos, menos el campo de fútbol. Vale. Cosa izquierda de locos. Si. Encima no lo conocíamos. Mejor que el campo de fútbol quisieron los de... Menuda basura, colega. Si. Si. Boa, mucha gente aquí, eh. Pero bueno. Hay ahí nada, oye. No hay nada. A durí diez lag. Mmm, mmm, mmm. Esta skin es demasiado tal. Yo tengo Y aquí hay un cofre, pilladlo, que yo tengo ya armas Pilla ese cofre Nos viene un tío por ahí Esto es una bala, amigo, venga Muerto uno, por aquí Minis, minis, tengo minis Estarolos, yo tengo 200 Ya lo veo Pero es que no tengo fusil Está una bala, eh, está una bala Buah Me la vi robar a mí Venga, tío Mucha gente tengo aquí Me ha tenido una bala para matar Cuidado que tiran de lejos, viene más refuerzo de lejos, eh Refuerzos Yo no tengo balas Solo tengo jopetas Va, va, va Voy detrás de Jorge yo No, tío, no me paga en putos manos, tío Venga, yo tiré la jopeta de las puertas Muerto, muerto, muerto Muerto, otro Reanima, sí Vale, otro Te meto un puñetazo, macho Te doy un mini Ahí va, hombre, viene gente Que se viene Lo tengo aquí Lo tengo encerrado Eh, pero vais a venir No vengáis nunca, tío Sois medio gilipollas, tío Tenéis vida Lo he matado, eh Lo he matado Pero unir Ahora animadme Se ha caído, se ha caído Pero animame ¿Se ha metido una hostia de caída o te la has caído ahora tú? Le he roto la pared cuando iba cayendo ¿Te salto vendas? Tengo Pero si tienes minis Mucho mejor Tengo cero balas de subfusil, tío ¿Balas de subfusil tenéis? ¿Tenéis? Su compañero viene por ahí ¿El AK es una puta mierda? Oh, el AK es una mierda ¿Hasta que le quitas una kill a él? El AK, tío Relájate y disfruta porque comienza M de pollo ¿Nadie tiene minis? No, 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 no Tengo greta, veníos Y balas de subfusil y de escopeta Si tenéis, soltarme ahí Joder a puta Joder a mi, esto que tiene 11 balas Vámonos Ah, pisas, no, a reventarme en la boca ya Hay mucha gente ahí, eh Pero un canto de los dientes Hostia que se había, chaval Me he hecho yo 5 kills 9 kills 9 personas ahí Vale, yo es que he dejado a los otros Eh, agente, creo que en derecha Eso, sí, sí Derecha y enfrente Yo me quedo aquí en esta casa Que haya una torretita Madre Mira, uno volando Bueno, no he dejado muy tocado, eh Se puede ir con andarlo de lejos Ese está tocado, ese está tocado, eh Vale, muy toco Vale Yo voy ayudando desde aquí El tuyo, Gonzalo, se cae Vale, le he hecho 40 de daño Sí, sí, ir a ayudarle Ahí, ir a ayudarle Le he hecho 40 de daño que tiene Gonzalo Abajo No sé Por ahí abajo está Sí, 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 sí Él, o no Ah No, no Lo tiene Gonzalo, eh Vale, muerto, muerto Hay más No sé lo que le he hecho Eh, porfa, dejadme algo de vida O algo No hay nada de vida, en serio No, no Por darme balas de jopeta y de su fusil Dame bala, Gonzalo Tú tienes que tener Eso, eso sí De su fusil y de jopeta Mira, viene volando Toma, toma Nah O sea, queda ahí, eh No me has dado de nada, tío ¿Dónde está? Está aquí Te tiro, Jorge Vale, ya no Ya ha bajado él Saca Saca Está debajo de nosotros, Gonzalo O va reventado, ¿sabes? Por aquí tengo a otro, eh Vale, muerto Por aquí hay otro Hay otro aquí Ya, ya Así es, hay otro ahí ¿Tiene algo para mí este de curas? No Venga, tengo Tío, ¿dónde está este? No construye tanto, tío Es malismo Hostia, macho Venga, dame Y dame balas de jopeta Os lo he dicho ya mil veces Y tengo tres todavía Venga, te doy Bueno, tengo un Gonzalo Que tiene que tener ahí Y agua Claro, ha luteado más gente este tío Tengo seis kills Y no lo he grabado a esta partida ¿Qué quiere balas de jopeta? Yo lo he grabado Debo tener esta más Podemos hacer Nos vamos O cogemos la que estaba allá O está Por el punto Fogata no tenéis, ¿no? Eh, no Ni botiquín Vale, está aquí, está aquí ¿Ahora qué hay un copé? Acérdalo al favor De verdad que hay techo, eh Madre de Dios Me lo he empezado a aguantar con esto No lo he avanzado Bueno, claro que sí, pero Vámonos todos Ostias Sí, sí Es una mierda la azadera, eh No, hombre, mira dónde estamos ya ¿Cuántas kills ya hemos entre todos, loco? ¿Alguien está grabando esto? Yo ¿Cuántas kills? Pues yo llevo cinco ¿Y tú? Yo tres Once, catorce, catorce, catorce kills ¡Va, salido! ¡Va, salido! A cabrón, me lo he matado No he visto a gente volando Mira, mira, míralos Míralos allí Sí, sí, ponla, ponla Vamos, vamos ¿Pongo? ¡Buah! Vaya 40 le he quitado uno, eh Le he quitado uno 40 Pero mira dónde la pone, tío Ponla ya A uno le he quitado 40 A uno va sin escudo ¿No caigo aquí arriba? Ojo del starter pack Ojo del starter pack Buah Yo me tiro ¡Vamos! ¡Cómo lo he reventado! ¿Uno muerto? Ya ni nadie, nada más Loco, ibas a entrar en la azadera Ibas a entrar ¡Eh, más gente, más gente, más gente! ¡Oh, qué hermano! Toma, por favor He muerto ¡Madre mía, tú! ¡Tú, qué partida, tú! ¿Pero qué sigo con un fusil gris, eh? Yo no había una barra, eh Pero, bueno, no sé Aquí dejáis un fusil azul, eh ¿Dónde? Pero que aquí iba, eh, aquí Iba el tío A saltar en la azadera Y no tiene escupeta Creo que viene más gente, eh ¿Dónde? Creo, eh He escuchado por ahí el monopatín ¿No? Yo creo que lo maté la dietro Que a aquello sobra, eh Y aquello escudo, eh, Jorge Ven Ojo, damos son Con esto Bueno, lo llevo esto Ahí vamos Eh, partida guapa, eh Ah, no, 17, 17 Aguantamos, aguantamos Vamos a por bajas a muerte Sí, sí, sí Nuestro récord de kill Lo ponéis luego en nuestro etiquetario En plan, ponéis Récord de kill en el escudrón Nuestro récord Personal, ¿no? Vamos a lanzar ahí Buscar a gente Sí, sí He hecho ¡Pah! ¡Uh! Muerto ¿Cómo me creéis que me va a lanzar? Mmm, no sé ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos dirección para allá Así, para allá Está hasta fuera, eh Claro Dirección para ese, o ese, o como Dirección para el medio Venir para acá Yo creo que por aquí va Lanzadera También esa No, no Tengo que lanzadera, eh ¡Venga! ¡Arriba! Ponle como aventura del cañón, eh No, no, no Hasta que no sepas dónde están No pongas nada ¡Ah, buen dios! Mira, no están aquí Eh, eso y eso y el boloncho, eh Va, se me judo ¿Todos? No, hay más, eh ¡Bua! ¿Muerto uno? ¿Otro un boloncho por ahí? Vale, uno rematado Me de vida eso Madre mía ¿El del boloncho, reventarlo? Me ha metido un francazo, eh Me está disparando con Franco desde otro lado, eh Y pesado otro día El del boloncho se ha escapado, tío No tengo aquí el del boloncho Voy a ponerme la fogata esta, eh Dame vueltas un hijo tonto Puntela, pero cúbrete Está disparando desde Franco por algún lado, tío A ver si me ha tirado por ahí de sobra De madera Sí, sí La madera no Mira, ha visto de 120 por ahí Sí Míralo, míralo Volando y el Ahí está, ahí está Meto eso ya Va, eh Tenemos la altura, tenemos la altura Vale, uno muerto ¡Hestias! ¡Horra, muerto! ¡Vámonos! ¡Vale, ya está! ¡Buena! Dos kill más ¡Dies! Tú, que nos quedan cinco, eh Tenemos la altura, eh ¡Aquí va a zoca, eh! ¡Mira, va a zoca! ¡Bazoca! ¡Y tengo munición, eh! ¡Tengo! ¡Tengo munición! ¡Tengo tres! Vale, dale tú, Gonzalo Dos aquí, ahí, en el pico Loco, podemos ganar esta, eh ¿Cuántas kills lleváis cada uno, loco? Yo siete, yo siete Otra fancazos de 105 Vale, veo Tapaos, tapaos que nos den, eh Yo lo siento, pero voy a asomar Asomad y tápate, rápido Vale, aún no hay Yo le he quitado una bala, 23 Bueno Es imposible darle Mira, veo el último que quita por aquí Sí, por ahí atrás Vale Te lo han metido aquí abajo, ¿no? Que no nos suban a la altura, eh No, a la altura no vamos a subir Altura me parece a mí que está complicado Pero no, pero aquí viene ¡Buff! Un snipazo, ¿cómo va a pasar? Vale, mira, cómo le ha pasado La mía, ¿eh? Ha sido un milagro, eh Pero ahora no va a estar dentro Cuidado, eh Cuidado por otro lado Vale, lo cago Vale, lo cago Vale, lo cago Vale, pero no No, no, no No te has jodido Pues detrás ¿Nos vamos? ¿Nos estás muerto? ¿Con una partida? ¿O qué pollas? Vale, vale, bien, bien Volvemos al punto Vale, dos balas, lleva uno Bueno, me ha metido fracasos Bueno ¿Dónde está la lanzadera que ha puesto Billy? No sé ¿Dónde está Billy? De abajo Lo van a tener Tengo frente a este Pero no sé dónde está la lanzadera Pero bueno, tengo para volar Yo también, yo también tengo para volar Pero eso está fuera del punto, eh Vamos, 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 vamos Vamos, para allá No, no, se van a tener que venir a pasar ellos por aquí Sí, por eso No vayas Va, a ese le quita ciento y pico, eh A ese Que no se lo tomen Hostia puta ¿Se ha roto? ¿Tenéis que saltar a vosotros? No ¡Lol! Va a meter un franca para alguien No, tenéis en la espalda Vale, lo he tirado Vale, ha muerto uno Vale Va, nos quedan Tres, eh Sí Sí Hay uno arriba, eh Ah, por el estrenero Vale, nos quedan dos, eh Acabo de matar yo, el mío Seguidme, seguidme Nos quedan los dos que allí, ¿no? Sí, sí Vamos, muerto ¿Cómo se ha escondido la ratita? El otro creo que está allí Vale, se están echando una fogata allí Tío, ¿cómo no le doy? Se puede hacer que se vaya a llevar un francazo, que joputa Lo tiro, eh Lo tiro, o qué Está muy alto eso Oh, sí Tío, ese tío no le dan las balas, eh Lo tiro, lo tiro Sí, sí, tíralo Está tirando hasta abajo Sí, sí Tío, qué es mi paso Vaya es mi paso 25 Tío, tío, tío 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 Tío, 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 tío